A menos de una semana para que los ecuatorianos vayan a las urnas para la consulta popular y referéndum del domingo 21 de abril, el Registro Civil anunció la atención en horario extendido para el servicio de sedulación. Es así como desde este lunes 15 de abril hasta el viernes 19, la atención en todas las agencias a nivel nacional será desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en tanto que el sábado 20 y el domingo 21 de abril, día de la consulta popular, la atención será desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. En la zona 8 son 5 las agencias que trabajarán en horario extendido, como en jornada especial durante el fin de semana. Así lo detalló Cindy Sedeño Molina, coordinadora zonal 8 del Registro Civil. Como es la agencia del norte, la del sur, la agencia del centro y dos cantones como Daule y Durán, son las que estamos atendiendo en toda la zona 8. Debe cancelar el valor de la cédula si es por primera vez el valor es de 5 dólares y renovación de 16 dólares. En la agencia del registro civil ubicada en el centro de la ciudad, decenas de usuarios aprovecharon la jornada especial del sábado para obtener su documento de identidad. Muy bueno, porque la verdad es que necesitaba el documento. Ah, me parece muy bien, porque hay personas que no pueden en los días así normales, porque flaboran. Me parece muy bien, porque la demanda con el proceso que se viene va a acoger a mucha gente que de repente tenga inconvenientes para sacar el documento. Para poder obtener turno en alguna de las agencias habilitadas, los usuarios deberán ingresar a la página web www.registrocivil.gob.es. Recordarle a las personas de la tercera edad, de grupo vulnerable o personas con discapacidad, más del 30% no tienen que agendar, pueden acercarse a cualquiera de las agencias y son atendidos de manera inmediata. Solo durante la jornada del sábado 13 de abril, más de 14 mil usuarios a escala nacional, obtuvieron su documento de identidad en 38 agencias en todo el país. Para el referéndum y consulta popular del domingo 21 de abril de 2024, los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto sin importar la fecha de caducidad de su cédula o pasaporte.